Bicimat es la nueva red de las bicicletas eléctricas en Madrid. El objetivo del sistema es proporcionar un elemento alternativo de transporte limpio y saludable al ciudadano y fomentar el uso de las bicicletas en Madrid. Se cumple casi un año desde que Ana Botella estrenase Bicimat. Miguel Vital, director general de Bonoparc, la empresa concesionaria del servicio, nos enseña cómo son las bicicletas de Madrid. Es una bicicleta robusta, con unos cambios de marchas que están integrados en el buje para que no se salga la cadena, con unos cableados que pasan a través del cuadro para que no haya enganches o para que no haya roturas. Es una bicicleta con un sistema de asistencia eléctrica. Tiene un motor situado en el buje delantero, con una electrónica integrada en lo que es el cuadro, con una batería y un controlador, además de un GPS que nos permite localizar la bicicleta en caso de robo, que además nos permite monitorizar otros parámetros como la velocidad y los trayectos. Y dentro de esta electrónica que tiene, tiene tres niveles de asistencia. Es un mecanismo muy sencillo, nosotros encendemos el sistema eléctrico y a partir de aquí elegimos el nivel de asistencia que queremos, bajo, medio o alto. Esto nos empujará más o menos dependiendo también del desarrollo que le demos en las marchas. 1.560 bicicletas y 123 estaciones que intentan poner a Madrid a la altura de Barcelona en el uso de este transporte. El servicio de bicicletas de alquiler es inspirado en el bici de la ciudad condal, pero con el añadido de que estas bicis son eléctricas. Bueno, una bicicleta eléctrica se conduce igual que una bicicleta convencional, con la diferencia que tienes un motor que te asiste a esa condición, de tal forma que cuando tienes alguna pendiente pronunciada no la sientes. Los usuarios podrán hacerse tarjetas por días o un bono anual que costará entre 25 o 15 euros para los abonados al sistema de transporte público. Los totems serán el cerebro de cada estación, que estarán conectadas entre sí. En sus pantallas táctiles se podrán hacer altas al sistema, recoger las tarjetas de usuario, recargar el saldo, ver la ocupación de las estaciones o hacer reservas en ellas. Pero, ¿qué más necesita Madrid para mejorar la situación del ciclismo urbano en la ciudad? Desastre, despropósito o timo son algunos de los términos que se han venido oyendo, dado los problemas que surgieron en sus primeros pasos. Las estaciones están en diferentes puntos del centro de Madrid donde los usuarios pueden recoger y devolver la bicicleta. Nosotros hemos querido preguntar a los usuarios para que nos digan qué creen que es lo mejor y lo peor de este servicio, operado por una empresa privada pero pagado con dinero público. La movida que ha hecho la alcaldesa de poner carriles de coches, convertirlos un poco en carril bici, bueno, la idea no me parece que esté mal en principio, pero debería haber, yo creo, una campaña un poco para concienciar al conductor, un poco para respetar al ciclista. El sistema me parece estupendo, el funcionamiento, la puesta en marcha, nefasto. Está bien el precio porque son las bicis eléctricas, bueno, yo opino que aquí hace falta más carriles de bicis, o sea, aquí tenemos una parada de bicis para coger las bicis pero no hay carriles al lado para cogerlas. No conocía muy bien esta iniciativa, creo que todavía queda mucho por hacer en Madrid, la mentalidad efectivamente tiene que cambiar mucho todavía. De momento, los números se hablan por sí solos. En Madrid, a pesar de haberse triplicado el uso de la bicicleta desde 2006, todavía no llega a alcanzar el 1% de los trayectos motorizados, muy por detrás de Barcelona, Sevilla o San Sebastián. Gracias por ver el video.